Gracias Espíritu Santo de Dios Te damos toda gloria Te damos toda gloria A ti, amado A ti, amado, amado Alguien puede decirle te amo Te amamos, Espíritu Santo Te amamos Si algún día llegué a pensar Que sin ti yo podía estar Sin tu presencia de mí me alegre Por las excepciones y glorias que tome No me dejes avanzar No me lleves a ningún lugar Sientes que mi fuego apagó Que mi orgullo de ti me separó Llévame a mí, mi amor ¿Dónde está oscurrido? Que mi orgullo de ti me separó De mi orgullo de ti me separó Y mi orgullo de ti me separó Me descargas a ver Me descargas a ver Dígaselo Dígaselo Me descargas Llévame Llévame al rin del amor Donde todo comenzó ¡Gracias! 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 Te necesito ya Ayúdame a llegar Señor yo te suplico Y visito tu cruz Día a día, Señor, quizás te has ofendido, quizás estás herido, te quisiera. Cuida dentro de mí, te quisiera abrazar. Quisito tu cruz, diga a ti, o díselo, quizás estás herido, quizás estás herido, te quisiera abrazar. Cuida dentro de mí, te quisiera. Quiero habitar en tu intimidad, lo que sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad. Si tu presencia, si tu presencia conmigo no va, si yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. Y no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Y no voy a llegar, no voy a llegar. Y no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Y no voy a llegar, no voy a llegar. Y no voy a llegar, no voy a llegar. Y no voy a llegar, no voy a llegar. Y no voy a llegar, no voy a llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 No importa, no importa todo lo que fuiste Tu presencia vale Alguien es la gente que está muy tranquila Quienes ganó Quienes ganó No importa, no importa todo lo que fuiste Tu presencia vale No solo quiero estar contigo No importa, no importa todo lo que fuiste Tu presencia vale No solo quiero estar contigo Quienes ganó No importa, no importa todo lo que fuiste Tu presencia vale No importa, no importa lo que fuiste No solo quiero estar contigo No importa, no importa todo lo que fuiste No importa, no importa no importa lo que fuiste Yo solo quiero estar contigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!